¿Qué pasa con el sistema de partidos? De cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros como contribuyentes. Más o menos, pero reciben dinero de nosotros. Nosotros mantenemos 27 partidos políticos. Exactamente, esa es la palabra. Ahora, después que el presidente hizo ese discurso en vista de la situación de la seguridad agroalimentaria, incluyendo el PRM, que no hay un pronunciamiento oficial como partido a defender y aportar a esta situación que vive la República Dominicana. Hemos visto críticas, cositas así, buscando view. Ahora, el sistema de partido como tal, si le duele tanto a la República Dominicana, yo le pregunto, a todos los colores, porque aquí tenemos marco iris, lleno de colores, de partidos políticos, y no tienen esa capacidad como partido de aportarle a su nación. Oye, a ustedes no les duele tanto el país y todos quieren tener un candidato a presidencia y todos quieren ser presidente de la República, pero demuestren, demuestren ahora ese amor por la patria, pero demuéstrenlo ahora ese amor por la patria. Lima, 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 una de las prioridades de todo el gobierno, uno se queda sorprendido cuando uno oye ese tipo de cosas, Susana, ¿tú sabes por qué? Porque entonces uno se queda pensando, y entonces cuando el PRD estaba gobernando el PRM también tenía esa actitud de demostrar su colaboración. Todos los partidos políticos. No, 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 era funda y funda. Pero era funda y funda. Incluyendo al PRM. Pero ahora tú pretendes que los partidos de oposición no son partidos de oposición. No, 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 que hagan aportes. Pero el mismo peleador le pidió aportes al PRM. Pero está bien, pero dime una cosa, ¿qué tipo de aportes tú entiendes que debieron hacer los partidos de oposición? Sugerencias. Presentarles. Por ejemplo, todos tienen un equipo económico, un equipo técnico. Nosotros proponemos como el área de la comunicación. Pero, Lima, la fuerza del pueblo ha prometido, ha propuesto, el PLD ha propuesto, inclusive ha dicho, ¿por qué esta medida sí, por qué la otra no? Lo que pasa es que la colaboración que ustedes quieren es que se queden callados. No, no, eso. Que vienen insultando a la oposición. Oye, me tienen el insulto como arma. Es el problema de la descalificación. Pero te digo que sí. No tienes el insulto como arma. Pero por Dios. Aquí en muchas ocasiones el PRM le ha respondido a la oposición con argumentos. Bueno, usted tiene derecho de hablar ahora, ok. Pero entonces vamos a buscar a este, este y este, que no pueden hablar porque están ahora mismo cumpliendo una medida de coerción porque se le está acusando de esto, esto y esto. No siempre ha sido insulto. Porque de parte y parte... Yo acabo de decir mi comentario que el PRM, algunos comunicadores, voceros del PRM, fueron en detrimento de un muchacho de Santiago que es regidor. O sea, que lo mío no es un tema de un partido de otro, pero no siempre ha sido así de parte del PRM de la oposición. Pero perdóname, uno de los objetivos fundamentales de todo gobierno es la gobernabilidad y tú no vas a tener gobernabilidad maltratando a la oposición, descalificándola, insultándola y diciendo que todos tienen que estar presos porque no es verdad. Y perdóname, mire, el juez sí con todo esto. No, o diciéndole, usted no puede hablar. Usted no puede hablar por esto. Porque la verdad que esa es... Bueno, el PLD sí tiene gente que puede hablar. Sí, pero le dice. Y habló el 27 de febrero de los que podían hablar. Pero es que ese es el problema. A quien le corresponde crear las condiciones para el consenso y gobernabilidad es al gobierno. La oposición, lo único que está recibiendo últimamente es descalificación y no le dijeron a ellos que no son iguales. Pero el presidente invitó al PLD y a la fuerza del pueblo al diálogo. ¿Sobre la base de que no son iguales? No, no, no. ¿Sobre la base de qué? Vamos a recibirlo y vamos a hablar. En el mismo C, el presidente le dijo que no eran iguales. Es una manipulación tuya. Yo dije que ahí... Oye, no, no, es una manipulación tuya. Que no, Lima, por eso no. No, no, no. Los insultan, Lima. No, 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 el contexto. No, espérate, el presidente dijo en el contexto, no la manipule. Que tú pareces un estrés en el... Nos falta una pausa. El presidente dijo en el contexto, en el contexto, en el contexto, en el contexto. El presidente dijo en el contexto, en el contexto, en el contexto. Gracias por ver el video.